Gana una vez y serás el vencedor. Gana otra vez y serás el campeón. O ganas o pierdes, el empate no existe en este juego. No pierdas de vista el balón. El ataque en la mejor defensa, sé valiente, nunca te rindas. Sé fuerte, debes estar por todo el campo. Corre más rápido, más rápido de lo que hayas corrido jamás. Nunca dejes pasar una buena oportunidad. Vamos equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!